Bueno Alberto, estamos aquí en el Colegio de Fragilpa, entramos, están haciendo la recorrida por los colegios, ¿con qué mensaje? Mirá, casualmente hemos tomado como política, cosa que antes lo hacíamos, pero no con la asiduidad que lo queremos hacer ahora, visitar los colegios para plantear la situación que estamos atravesando, paso para conocer la actividad que tiene cada establecimiento, las deficiencias, en fin, el panorama general que tiene cada uno de los establecimientos. ¿Cuál es el panorama de las paritarias? Bueno, ayer tuvimos el plenario de secretarios generales en Córdoba Capital, en la cual se ha resuelto, desde luego que el día de antes de ayer, que estuvo el Congreso de la CETERA, en la cual salió un paro a nivel general para el día 24, es decir, para el miércoles de la semana que viene. UPC a diario, está confirmado. Claro, UPC como miembro de CETERA adhiere a este paro, primero porque el eje fundamental es la reapertura de paritarias, y bueno, nosotros estamos peleando por eso casualmente. ¿Pero no es la única medida? No, 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 nosotros por ahora adherimos al paro a nivel nacional de CETERA, por eso convocamos a todos los compañeros a adherirse al paro, va a ser el próximo miércoles, sin asistencia a los lugares de trabajo y con movilización a la Ciudad de Córdoba. Nosotros, quiero aclararte, ya tenemos previsto la movilización a la Ciudad de Córdoba, por el tema de la derogación de la 10.333, que es la ley jubilatoria, pero de cualquier manera, y teníamos previsto, eso sí iba a ser con la gente de capital y delegación de agredaña. Ahora no, ahora todo el mundo en la movilización el día 24 y en la presión del paro. ¿Cuáles son los argumentos que esgrime el gobierno para no reabrir la paritaria que acordó y que firmó al principio de año? Exactamente. Bueno, el gobierno de la provincia de Córdoba puntualmente dice que la inflación no superó el 25%. ¿A dónde le midieron? Bueno, eso es lo que queremos saber nosotros, porque toda cosa que uno puede decir tiene que fundamentarla. Lamentablemente no hay fundamento para lo que dice el gobierno. No lo puede fundamentar de dónde saca los parámetros para esa inflación inferior al 25%. Y el eje fundamental a nivel nacional es el mismo. No hay fundamento las reperturas paritarias, bueno, el gobierno nacional se atribuye en línea de que ninguna provincia abra las paritarias. Muchas gracias, Roberto. No, por favor.